Bien, entonces el capítulo 2, mira qué gracia, porque resulta que yo este programita, esta aplicación de vídeos me la acabo de bajar, no la conozco, la estoy utilizando por primera vez y ahora me he dado cuenta de que me encanta, porque me limita, me limita a algo que a mí me cuesta, que cuando me pongo a explicar parece que el tiempo pasa y no me doy cuenta, entonces me deja máximo 10 minutos y me encanta porque vídeos de 10 minutos son perfectos, entonces esto sería el capítulo 2 de lo que os estaba explicando, también al mirar el vídeo anterior, el que he hecho primero, el primer me he dado cuenta de que, fijaros, no existen las casualidades, todo es tan perfecto, de que estoy en un claro oscuro, que ahora va cambiando, el sol va cambiando desde posición y ahora ya también es un claro oscuro, pero bueno, quizá menos evidente, pero porque esto está simplemente diciendo que es donde estamos, estamos en claroscuros, estamos siempre en esta dualidad de la luz y la oscuridad, bueno, pues bueno, mis queridos hijos y nietos, porque al final este es un cuento para mis hijos y para mis nietos, para lo que son mis descendientes, ¿no? Bueno, pues os estaba diciendo y retomo y a ver si ahora al minuto 10 días sé parar bien, cuando tengo que parar, os estaba diciendo que este proyecto que lo han hecho este creador y todo su equipo, pues bueno, era muy interesante, estaba muy bien planificado, bueno, planificado y no planificado, que esto es un poco lo del libre albedrío, porque una característica era lo del libre albedrío, o sea, dijeron, bien, vamos a dejar aquí a estos seres, pero bueno, yo le voy a explicar los detalles de cómo han sido, dijéramos, donde primero se desarrollaron una especie de homínidos aquí en este planeta que formaban parte, cómo salían del planeta, de la Tierra, de los elementos de aquí, que tiene cada planeta, cada sistema, cada construcción tiene sus características físicas, características físicas diferentes de la nuestra, pues de aquí salieron una especie de homínidos, que por cierto, la teoría de Darwin es toda una mentira enorme, bueno, hay alguna cosa que quizá puede ser una cierta realidad como esto, de que hay unos seres que quizá han evolucionado, pero para nada, lo que llaman el eslabón perdido, el paso del simio al hombre ha sido así por evolución, esto no es verdad, pero bueno, esto ya se ha dicho mucho y gente mucho mejor que yo lo saben explicar, por ejemplo, Máximo Sandín, esto lo explica muy bien, bueno, si alguien quiere, queréis hijos míos, investigar más, vosotros que algunos sois tan, queréis tantas pruebas y tal, y tantas evidencias, entonces, a este, dijéramos, terreno que eran los homínidos de aquí, se le introdujeron, se le, bueno, se experimentó, genetistas, a nivel genético, con genéticas de estos otros niveles, de frecuencias más elevadas, para establecer, perdón, esta, para establecer esta hombre, hombre, Dios, que si esto siempre me hace pensar en que, cuántas veces las religiones, ya sabemos que son todas, o sea, para mí las religiones todas tienen un núcleo central inicial que es absolutamente verdad, pero que se ha pervertido tanto con todas las intervenciones y todo lo que la gente ha ido, la gente las ha ido pervertiendo por intereses, por todo esto que estamos diciendo, por toda esta densidad y oscuridad, se ha ido pervertiendo, esto me hace pensar en la religión, la que yo conozco más, que es la que forma parte de mi familia, de mi linaje, que es la católica, la cristiana, y donde explicaban esto de Adán y Eva, todas estas explicaciones tienen una parte de verdad, porque luego, cuando ahora voy sabiendo lo que es, digo, mira, claro, esto quería decir esto, lo que pasa es que después nos lo meten de una manera que no es, pero cuando se dice que Dios, dijéramos, hizo al hombre a su imagen y semejanza, esta es la típica frase que hemos oído los, que como yo, vosotros hijos míos ya no tenéis esta formación religiosa, porque yo ya ni os bauticé, ni os quise meter ninguna religión, que lo encuentro perfecto, yo pensé, y dije incluso a mi madre que quería bautizaros, dije, a ver, si ellos quieren, cuando sean más mayores, investigar y hacerse religiosos, ya lo harán ellos, yo no tengo por qué imponerles nada, pero todo tiene su lado bueno y su lado malo, esto es la dualidad, aquí también hablaremos de la dualidad, entonces, déjame que mire el tiempo, hablábamos de esta frase tan conocida en la Biblia y en las escrituras y todo esto, que es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, esto es lo mismo que estoy diciendo yo, exactamente igual, o sea, quiere decir que lo que ha querido este creador, lo que quiere este creador es que nosotros, que somos él, en realidad somos lo mismo, somos una proyección del creador, a su imagen y semejanza, ¿vale? Así que, bien, esto estaba todo muy bien y todo mucha... Entonces, claro, el libre albedrío, el libre albedrío era una característica que era como una especie de condición para este proyecto, es decir, este proyecto tiene que funcionar con todas estas características, este ADN, tiene toda esta información que se introduce en estos cuerpos, que estos cuerpos nuestros simplemente son como vestimentas, como donde entra nuestro espíritu y nuestra alma, entonces estos cuerpos son los que nos permiten funcionar, son el vehículo con el cual funcionamos por aquí, por esta densidad, por este terreno. Bueno, entonces, una de las características era el libre albedrío, que esto es más que el cuerpo, no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma, ¿no? Quiere decir que yo los dejo aquí, a estos, mis hijos o mis proyecciones, más que hijos, no me gusta esto de hijos porque, bueno, sí, quiere llamar padre, hijo, pero parece siempre como más, como si fuera más... ¿Dónde sale la palabra? No es jerarquizado en este sentido, ¿no? Pero, porque al final, si no parece que si somos hijos tenemos que siempre pedir permiso al padre, y en realidad no tenemos que pedir ningún permiso a ningún padre, porque nosotros somos este padre, ¿no? Bueno, pues estas proyecciones, que son como proyecciones de este creador, en este proyecto de aquí, en esta aventura, esta aventura tan complicada, tenían que tener una característica que eran libres de elegir, el libre albedrío, quiere decir que estos seres sean libres de elegir lo que quieren hacer, a dónde quieren ir, lo que quieren, lo que van a creerse o a no creerse, lo que van a averiguar, lo que van a saber, si quieren estar dormidos, si quieren estar despiertos, si su conciencia está en un nivel o en otro, todo esto es una elección que nosotros tenemos. Y entonces, y otra condición, que esto es como una especie de ley en la galaxia en la cual nadie puede vulnerar, es que nadie, por lo tanto, nadie puede intervenir, en principio, nadie puede intervenir en lo que pase en este, dijéramos, campo de experimentación que es, en este momento, nuestro planeta Tierra, ¿no? Ninguna raza que, porque claro, estas razas que nos acompañan, que son hermanos nuestros, son hermanos estelares, nosotros venimos de las estrellas, nuestras almas vienen de muchos, somos lo que se llama semillas estelares, no todos, ¿eh? No toda la gente que hay en el planeta, pero vienen de otras estrellas, pero tenemos nuestras familias allá, y claro, nuestras familias también están ahí con nosotros y como acompañándonos, ¿no? Y mirándonos, observándonos, pero nadie puede intervenir, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya se está terminando, con lo cual dejo aquí este segundo capítulo y vamos a seguir, ya seguiremos con un tercero, voy a seguir porque ahora tengo la inspiración y de momento iré ya dejando los vídeos así. Gracias. Gracias.